¿Qué es la injusticia? No olvidemos que no vivimos solo en el planeta. Todo lo que le pase al otro nos afecta tarde que temprano. Somos cómplices desde el primer momento en que muere un niño o mil o diez mil. En África somos cómplices, todos. Todos los que vivimos en el lado del mundo que mola, porque es la verdad. El lado del mundo que mola es Europa o es Norteamérica. No. Somos cómplices todos. Pues eso para mí se le da poca cobertura. Se habla por encima de ello, pero realmente los que hacen algo, los cuatro que hacen algo, ni se les homenajean ni se les tiene en cuenta. Mmm.